Adriana en Complicidad 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 que nos permita darles la oportunidad a muchos de presentar, que es el foro, en verdad, para la comunidad, que puedan presentar sus servicios, sus productos, pero también conocer sus historias, historias de grandes personajes que han pasado, no solamente por este mueble, sino por esos muebles rojos que comenzamos con un programa de 30 minutos. Entonces, bueno, pues hoy 200 programas al aire y de manera consecutiva, no hemos interrumpido. Así que, muchas felicidades, chicos, a la mejor, a los mejores, felicidades, Edi, y felicidades a todos los que durante su momento fueron parte también de este equipo. Y ahora sí, vamos a arrancar este festejo, pero con mucha picardía. Ya, Paulita, nos extrañábamos. No, yo también nos extrañaba. Hoy dije, yo llego porque llego. O sea, tuve que hacer mil cosas y llegué, a Achilles le estaba abriendo una cuenta de banco, y llegué y le dije, no sé qué tienes que hacer, porque yo siempre voy y es como lentito, dije, pero de aquí salgo a las once y media. Lo tenía súper nervioso, pero no me iba a perder. ¡Y llegó! ¡Y llegó! Y, bueno, ya saben, Alicia, le haré felicidades, Alicia. Oye, va a ser increíble, ¿no? Dice, a ver, dice, el despertar de la conciencia. Hoy traigo mi camiseta. Bien puesta. Del despertar de la conciencia bien puesta, donde vamos a empoderar. Empoderar. Empoderar a tu ser. Y hoy estamos empoderando, empoderando la complicidad femenina. Bueno, ahora sí vamos a arrancar con este tema que igual no creo que usted haya estado exento de ello. Y se llama el mal del ojo alegre. No es el mal de ojo. Es el mal o el síntoma del ojo alegre. Cuando tu pareja es ojo alegre. Le gusta ver y ver y ver y ver y ver y ver. Pero ¿hasta qué punto es permitido hacerlo sin pasar la rayita de la falta de respeto a tu pareja? Y ¿hasta qué punto, en verdad, en qué momento es donde ya pasó la raya y ahora sí ya se convierte en una falta de respeto, una sorrería con mayúsculas? En un problema. Ahí en esa relación ya si se pasa, yo pienso que dos veces. Dos veces está bien, ¿cierto? La primera que viste y te impactó lo que viste. Wow. Ok. O sea, ¿dos veces? ¿Porque el año pasado o dos veces? El mismo día, el mismo día. El mismo momento. O sea, ¿pasó alguien? Ah, no, es que si son varios días. No, ya eso es otra historia. Estamos hablando del mismo día, ¿no? El mal de ojo pasa en un solo día, ¿no? Oye, en un día. Si eso es de siempre, pues le pones este cloro en los ojos. No, no, no. Ese ya no tiene mal de ojo, sino a mí te da un problema horrible. No, era broma. Sí, no, no, no. Era broma. No, no, no. Yo no haría eso así. Jamás. Hombre, corta lo mejor primero. Ok, entonces, pasa porque estás con tu novio, con tu pareja, con tu prometido, con tu relativo, con tu peor es nada. Y entonces, pasa una persona, puede ser una chica muy guapa, ¿no? Y la chica lo voltea a ver tú o él la voltea a ver. It's okay. It's okay. Está bonita. Se puede hasta comentar, ¿no? Wow. Está bonita. Una mujer segura hasta comenta, ¿no? Yo comento, yo digo, o sea, muy bonita. Muy bonita la muchacha, pero ya si miran dos, tres, y qué sé, el jueguito de la mirada ya es irrespeto para mí y a la pareja. Claro. O sea, que ya que se queden así y se sigan con la mirada y la otra tarada aquí al lado, ¿no? Sí. Dos veces sí te lo acepto porque el cerebro, tú sabes, nuestro cerebro, ¿no? Uno queda como que, ¿será que vi bien? Y volví, mira, y bueno, ya. Ahí ya llega el respeto. Pero cuando la persona sigue y sigue y hay miraditas y todo, bueno, ya eso ya no es mal de ojo alegre. Eso ya es sorrería. 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 Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando sucede? Siempre yo digo pasa cuando sucede, pero ¿qué es lo que pasa cuando esto sucede? Es una falso y se puede considerar falta de respeto o son simplemente celos. Porque desde el punto de vista del hombre te va a decir eres una celosa insegura de ti misma, ¿no? Desde nuestro punto de vista femenino es, siento yo, porque para mí así es, una falta de respeto. Para mí yo pienso que es una falta de respeto hacia la pareja. Bueno, está bien que venga la chica o el chico y uno diga, wow, está guapo, guapa, y ya. O sea, pasa, lo mira y ya. O sea, me concentro otra vez en mi pareja. Pero si ya vuelve a pasar y yo vuelvo otra vez a concentrar mi mirada a esa otra persona, pienso que ya es una falta de respeto hacia mi pareja. Tal vez uno sienta celos de la misma falta de respeto, ya si son dos, tres veces, ya ahí vamos a decir, bueno, ¿qué pasó? Porque ahí se vaya deteriorando lo que es la relación. Y sí afecta. Porque aunque uno no diga absolutamente nada y se quede callado porque a lo mejor no era el momento o a lo mejor se lo estaban pasando muy bien y no quieres arruinar ese momento y prefieres mandárselo al hígado todo lo que sentiste, sí afecta porque baja uno el nivel de libertad para amar, para demostrar, para manifestar ese cariño. Porque entra la duda. Y yo pienso que nosotros, bueno, las mujeres y el hombre, uno sabe cuando algo ya no es normal, yo le digo, bueno, en ese sentido que todos le decimos, pero ya sientes, tú sabes cuando esa mirada ya no es normal. O no sé si las mujeres somos muy analíticas, nosotras sentimos, hay algo en nosotras que uno dice, no, esto ya aquí ya no está bien. El hombre sí vive más en la la la, pero igual, ellos también sienten mucho celos. Y eso sí no ayuda, ¿por qué? Porque, por ejemplo, digamos, si una mujer en ese momento no se está sintiendo segura consigo misma y esa persona está mirando a otro, entonces esa persona va a sentir o lo está haciendo, no tanto porque sea mirón, sino porque yo me estoy, estoy viéndome así, o me estoy sintiendo así, y entonces empiezan a haber dudas que a veces no es uno, es que el tipo uno tiene que reconocer también cuando el tipo es ojea. O qué pasa cuando tu pareja te ha respetado, pero llega un momento en que pasa una mujer tan bonita que intercambian miradas, ¿no? Nunca has tenido problema de infidelidad, intercambian miradas y vuelven otra vez y se encuentran, vuelven otra vez y intercambian miradas, pero tú te quedas callada, no dicen nada. Pero que uno como mujer piensa y dice, ok, me doy cuenta de que este hombre no es 100% fiel, ¿no? Y empieza la desconfianza. Qué buen punto acaba de dar Alicia. Miren nada más lo grave de una falla así. Y no es el que le dé tanto nerviosismo después de que ya no pueda voltear a ver a nadie, porque entonces comenzamos con un estrés de pareja. Pero cuando ya sucede algo de que no se quitan la mirada de encima o la sigue con la mirada o vuelve, o buscan ese volver a encontrarse con esa persona, aunque sean nada más para compartir las miradas, que puede llegar a ser algo a lo mejor muy inocente, a lo mejor es nada más para levantar el autoestima de esa persona de que, ay, me siento anagado que me está volteando. A ver, porque eso sí les puedo asegurar, que no por feo están al lado nuestro, ¿no? O sea, dijo, y qué lindo es que te admiren también a tu pareja, porque también a nosotros nos gusta ser admiradas, pero no pasen esa línea que se convierte en falta de respeto. Entonces, por ese detallito puede comenzar la desconfianza, y tienes toda la razón, y más con personas que socialmente, porque su trabajo lo requiere, tienen que estar en una vida social activa. Entonces, ahí es donde ya comienza a deteriorarse una relación que podría ser una relación magnífica, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, empiezas tú a desconfiar de esa persona que siempre te ha respetado, y dices, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Y te sientes, a veces, culpable de decir, ¿será que ya no me he visto igual? ¿Será que ya no le gusto? ¿Será que ya no estoy tan atractiva? ¿Por qué está mirando él después de tantos años así? Y espérate, no tiene que ser por qué tantos años, después de un determinado tiempo de pareja, ¿no? Ahora ya tantos años es uno. Ahora, ¿pero por qué nos vamos a tener que dar latigazos nosotros de que somos nosotras? Yo, en lo personal, a mí sí me ha sucedido lo del ojo alegre, y de verdad que tengo un tino para agarrar ojos alegres, increíble. Igual, a mí no me afecta mucho en determinado momento. Hay otros puntos que sí ya, o sea, por eso me ven como ven. Bueno, ahí sí te digo que los latinos son más ojo alegres. Ay, sí, pero es que es complicado andar con un latino, la verdad. Pero también el americano, yo también me he chutado a los americanos y son en la misma pegada. Ay, sí, no, eso no respeto. Pero no tanto como los latinos. No sé. El latino es más mironcito. Estoy apenas explorando ese mundo. Ah, no, mamita, el latino es mironcito. Sí, no, sí, ya sé, pero el punto es, regresando a la conversación, es el, ok, ya sucedió ese evento, ok, yo no me doy los latigazos, como dice Alicia, yo sí he pensado, y te digo porque me ha pasado, yo digo, ah, hijo de la guayaba, ya empezaste con tus problemas existenciales, ya no le es suficiente el halago que su pareja le da, ya necesita el halago de afuera, porque uno como pareja también tiene que halagar a su, a su hombre, a hacer lo sentir importante, hacer lo sentir tú, tu rey, claro, tú eres mi rey, me tratas como reina y me halagas como tu rey, ok, pero si ya, a lo mejor ahí está el problema, que se la creen demasiado, y entonces ya piensan que son reyes para la comunidad, aviso importante, no. También la cosa es que a veces el hombre o la mujer está muy segura de su pareja, muy seguras, el hombre está segura de que ya te tiene en tu casa, con tus hijos ahí, entonces puede hacer, exactamente, llegan a un conformismo decir, puedo mirar la vieja o el viejo, ¿no? igual a uno como mujer le ha pasado, o sea, pasa a alguien, pero yo por respeto a mi pareja, o sea, medio le echo el ojito y digo, está bueno, ¿no? y ya, pero ya, o sea, ahí acaba, ¿por qué? porque para mí es importante él, ¿sí? ya. Igual, no, nada va a pasar con el hombre que acabo de mirar, pero al igual siempre digo, está primero él, es el respeto a mi pareja, pero cuando es viceversa, ahí es cuando uno dice, bueno, ¿qué es esto? ¿no? Pero también depende si es que todas las veces que sales, todas las veces salió y alegre, bueno, pero con una que pase, pero que sea un punto demasiado, ya que se pasa, una solo que ya, porque es que le encantó la ver la vieja, o el cual le encantó el viejo, o sea, no es la miradita nada más de que ya te vi, ya me viste, es el encima regreso para buscar tu mirada, o el que no le despegas la mirada y se te olvidó que venías acompañado, Bueno, ahí ya es un problema, ahí ya es un problema, eso ya es un problema, ok, con ese problema, vamos y regresamos aquí en Adriana en Complicidad, chao. Adriana en Complicidad Beckenmasten.com, en Beckenmasten.com puedas poder encontrar todo el inventario que se tiene, tanto en el área de carros nuevos como en el área de carros usados, y ya te enteraste que estamos estrenando edificio, efectivamente, en Beckenmasten South Buick GMC, que está en el 45 Sur Salida, Fuqua, ahora estamos estrenando una nueva área, las nuevas instalaciones de lo que es en los autos usados. En esa área de autos usados, ¿qué cree?, nos ampliamos, y también se amplió esa gran variedad y el inventario de todos los colores, de todas las marcas, de todos los estilos, como a usted le gusta desde su camioneta SUV, para llevar a los niños a la escuela y a todas sus actividades, la va a poder encontrar desde la GMC, la Chevrolet, la Ford, la troca que necesita para el jale, para el landscape, y bueno, todo lo que usted necesita para trabajar, ese auto que no le va a dejar mal en las carreteras de Houston, lo puede encontrar en Beckenmasten.com. Además, también en el área de autos nuevos hay una gran variedad y también maravillosos planes de financiamiento, así que empújale, 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 no solamente a la cartera, empújale, empújale, empújale a ese auto que ya le está dando tanto problema, porque lo puede intercambiar y se puede tomar a cuenta de su nueva unidad. Año nuevo, auto nuevo de Beckenmasten Show Buick GMC. Es la gran venta de enero. En Beckenmasten View y GMC. Estamos comenzando el año nuevo con ahorros masivos. En todo nuestro inventario. Son miles de nuevos modelos de 2018. Como una nueva 2018 Sierra, 1,512 mil dólares de descuento del MSRP. O una nueva 2018 Sierra, 2,500 solo 36,150. Hay más financiamiento de año nuevo que ayudará en ponerte camino hoy. Beckenmasten View El síndrome del Ojo Alegre. A ver, ¿le ha tocado a usted alguna pareja Ojo Alegre? Híjole, entonces aquí... No, 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 no. Y luego, aquí el punto es que luego dicen, eres una celosa. Así. O eres un celoso, ¿no? Pero para todo hay límites y hay rayitos donde se va marcando la diferencia entre ser celoso, posesivo, a ser respetuoso. Entonces, volvamos al punto de la conversación que decíamos. Ya cuando llega un momento en que sí se siente la falta de respeto de la otra parte, ¿qué se hace? Yo hablaría con él. Hablaría con él y le diría lo que no me gusta. Y ya si lo volví a hacer, pues ahí debemos saber qué es lo que pasa, qué es lo que realmente quiere. ¿Vale la pena hablar por una sola vez que sucedió, pero sí fue muy evidente? O sea, no una vez que haya pasado que voltee a ver a alguien, ¿no? O que alguien lo voltee a ver a él, o sea, no, sino que sea demasiado evidente. ¿Vale la pena la primera? ¿Se espera la segunda? Para mí sí vale la pena la primera. Sí, vale la pena decirle, sí ya, o sea, si ya es, pero así pues que no, se pierden con su mirada, sí le diría. Pero ya si la miró ella, no, porque pues no vale la pena, no vale la pena. Pero yo pienso que ahí mismo, yo sí le diría, ¿la traigo? Haría un comentario así como, me di cuenta, no me está gustando lo que está haciendo, él tendría que cambiar su actitud ahí, pero que yo me lo lleve a la casa el problema, pues, y bien, porque usted miró y todo. No, porque eso es un problema. O sea, hablando en ese momento. Una vez, ¿no? Pero si todas las veces que yo salgo, el tipo está, pues, no con una y no con todas las que pasan examinando, pues ya ahí sí tenemos un problema que hay que hablar lo bueno. O sea, pero dime una cosa, hablarlo en ese momento, a lo mejor no ese era el momento, a lo mejor sucedió eso, pero no era el momento, porque a lo mejor había más personas en una fiesta. Ah, no, eso sí no. O a lo mejor, aunque estuvieran ustedes dos solos, se la estaban pasando demasiado bien como para arruinar el momento con ese comentario, porque al final del día, acuérdense, lo malo siempre va a sobresalir más que lo bueno. Siempre te vas a acordar más de lo malo que de lo bueno. Entonces, si era un momento tan padre que estaban pasando juntos como pareja, y de repente la riega y uno también queda medio emocional, como que en verdad estoy celosa o estoy insegura o en verdad este es el amo. Se pasó de la raya y es una falta de respeto. En lo que analizas, ¿no es mejor bajar los ánimos y posteriormente exponerlo? Yo se lo diría en un momento apropiado. ¿Cuál es el momento apropiado? Bueno, si veo que estamos pasándola bien, en un momento en el que estemos los dos calmados, en el que yo me calme y piense bien lo que le voy a decir, porque acuérdense que las palabras tienen poder y a veces uno con rabia dice cosas que no debe. Entonces le diría no en ese momento, si estamos pasándola muy bueno, sino al otro día ya más calmado de una forma en que no se vea tan... ¿Pero qué crees tú? La estamos pasando bueno, porque si la estás pasando muy bueno y él está mirando a otro lado, no la está pasando muy bueno. Mira qué buen punto acaba de decir. No, si eres un genio de la vida. A mí, si tú dices, yo la estoy pasando... Mira, cuando uno está pasando bien con su pareja y tú lo puedes ver, están los dos así. Y puede caerse ahí, ah, se cayó, se trito. Porque estás pasándola bien, estás con tu pareja. Sí, obviamente, yo entiendo, pasó una mujer muy bonita, y yo voy una, y mi esposo te lo puede decir. Yo paso una y yo, oh my God, ella tan bonita. Ah, no. Y él a veces sí la ha visto y mira, dice, oh, sí está bonita. Mira qué linda niña, mira qué divino se le ve. Sí. O sea, encima a uno le dice, ellos nunca te van a decir, mira qué galán, ¿no? Mira qué buen traje trae. Nosotras sí somos, hijos, hablamos de más. O sea, a lo mejor esas partes también las debemos de, ¿cómo se llama? De evitar, porque siento yo que ahí estamos abriendo a lo mejor una puerta que no queremos abrir. Porque ellos de por sí su naturaleza animal los llevan a esos instintos animales. Entonces, en lugar de fomentar y darle fuerza a esos instintos animales, a lo mejor no iríamos a ser un poquito reservadas. No sé, yo no soy reservada de nada. Entonces, a mí yo sí soy esa. No, yo tampoco soy reservada. No, yo sí, o sea, a veces veo a la mujer, digo, está bonita, pero tampoco le doy pie a él. Si él no la ha visto, no le voy a decir, oiga, mírele la. Ah, no, no. No, pero no lo hago. No, yo sí lo hago. Yo digo, oh, no, porque yo veo una de las que yo, oh my God, tan bonita. Pues ya sí, él la mira y estamos los dos. Ve, mira cómo ve, chévere. Sí. Está chévere. Sí, ya estamos los dos viéndola. Le digo, qué mujer tan bonita, ¿no? Ahí sí. Pero si él está concentrado y ni siquiera la ha visto, ¿para qué lo voy a atormentar a decirle, oiga, no? Mereza mujer. Yo sí tengo que confesarles que me ha tocado, y de verdad que, híjole, manito, si es muy, 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 ah, ¿cómo puedo decirlo? Si es demasiado desagradable. Sí. Pero para mí, una actitud así, más allá que si celos, inseguridad, eso no aplica conmigo, pero que llegue a ser celoso, porque todos, todos, hombres y mujeres somos celosos en algún porcentaje, no locamente, este, de andarnos siguiendo. Pero sí, para mí baja de nivel. Se me hace corriente. Ah, ese es mi punto de vista. Yo podría tener a mi hombre súper alto, en un nivel súper alto, pero si él hace una acción de esas, hijos, se me hace tan corriente que digo, creo que me estoy equivocando y que lo estoy idealizando, porque está en la etapa del enamoramiento, que eso nos ciega. No, horrible. Pero para mí eso son las... Mira, yo he visto parejas o así de amigos y todo, que a veces, pues no, amigos, gente con la que uno está a veces, y que mi marido es mi marido, y uno lo ve y uno, oh my God, está viendo la oportunidad de cómo conquistarlo, y uno ya sabe que eso va al fracaso. Y eso, eso sí lo siente uno, uno sabe cuando una persona está ya fuera de lo que es... Fuera de base, ¿no? Sí. Fuera de base. Yo soy una persona que era súper ojo alegre, y al principio, claro, como estaba enamorada, pues yo quería luchar y eso, pero eso no, eso no... No. El que está mirando para otro lado, y lo mira y mira y todo el tiempo mira y todo, ese definitivamente no quiere estar contigo. Sí, para mí es un irrespeto, un irrespeto de que no te quiere y no te valora. Sí. Entonces, si le gustan tanto las mujeres, pues no tenga una relación seria, y vayase con todas. No, no es que sea una mujer que pueda aceptar una relación que no sea seria, porque amemos otras que si o estás bien con él, estás en serio o no estás. O no estás. Sí, porque no es para perder el tiempo. Para mí, en toda la vida he sido así, aquí no hay medios embarazados. O no estás embarazada o estás embarazada. No, no hay medios embarazados. Entonces, para mí, si voy a estar con una persona, ¿esa persona está conmigo o no está conmigo? Aunque hay hombres que a lo mejor no te están diciendo te quiero o te amo todo el tiempo, pero te lo estás demostrando de otros aspectos. Pero sí, aunque no te diga te quiero o te amo y te lo demuestran de otros aspectos y dicen, esto es un hombre porque me lo está demostrando y hace este tipo de cosas, ¡ay! Dice uno que flojera. ¿Otra vez la misma fregadera? Y eso sí, nunca una mujer minimizarse. Dice fregadera, ¡ping! Debería nunca minimizarse, ¿no? Porque lo que la mujer hace cuando está enamorada o hacemos cuando estamos enamoradas es, ¿seré yo? ¿Seré que es que ya no? No, 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 no. Tenemos que estar atentas a las señales, a las señales. El hombre cuando está enamorada no le importa si estás o michueca o lo que no. No, no, no. Pero además, pero es que eso, a lo mejor suena muy feo decirlo también, pero a mí, ese tipo de cosas jamás me ha pasado por la cabeza de que, ¿será que no me veo bonita? ¿No? ¿Qué? Yo digo, si no le es suficiente lo que tiene aquí, es suficiente en la vida. Y eso a lo mejor es un over... No, por eso así es. Cada quien tiene su belleza y tiene que hinchar con su belleza. Sí. Yo siempre lo digo. La belleza va a encontrar de diferentes tipos de belleza. Quierete y valórate es todo. Si tu pareja o tu novio o la persona que acabas de conocer empieza a estar admirándolas a todas y ya, ¿no? Un zorro. Déjalo, tú vales más que eso. O una zorra. Porque también puede ser del lado de los hombres. Bueno, iba yo a decir, justo de que sí puede ser a lo mejor que tengas la autoestima muy alto, pero también es el que uno no se te debe de cegar en este tipo de cosas. Si hay algo que nos molesta, hay que decirlo. Sí. Aunque no digas que ah, la cerra. Pero buscar el momento apropiado que puede ser semanas después. ¿No tiene que ser inmediato? Yo pienso que si lo guardas semanas después y lo sigas ahí como que y la miró. Yo lo guardo unos días, yo lo guardo unos días hasta que busco las palabras exactas para decirle. O el momento adecuado. O el momento adecuado, exactamente. Yo ahí mismo. ¿Te la traigo? Yo la traigo. Ay, pero mira, porque somos bravas. Sí. Pero a mí eso me pasó, te lo juro. Estuve yo a punto, pero así de nada, de entrar al restaurante, pedirle la información a la chava y dársela. ¿Por qué no se hablan? Y agarrar mi Uber y vas, adiós, ahí te ves. Porque llega un momento también en la vida que ya sabes lo que te gusta y lo que no te gusta. Y eso a mí en lo personal es una cosa que a mí no me gusta. Porque para mí es, la verdad, bajarse de nivel. Pero, ¿a qué mujer le gusta? A lo mejor hay quien le gusta. Hay horas que sí. Bueno, a mí en lo personal no me gusta porque creo que sí respeto a la pareja. Ahora, a mí se me hace una falta también de respeto terrible de la otra chica. que sí sabe que sacó una pareja. Pero si te está viendo que nada más estás con esa persona caminando, ¿ok? Y esa chica está con amigas y entonces está así, clavada y se sonríe y el otro sonríe. O sea, el otro porque los hombres son muy... a veces. Entonces, con eso se levantan el autoestima. Dicen, ah, todavía... En un libro, en un libro que estaba leyendo dice que los hombres a veces no piensan con esto. No, siempre pienso. No, a veces no, ellos nunca piensan con eso. Nunca piensan con eso. Al menos que les llegue una cuenta. Ellos no piensan con eso. En finanzas son lo máximo. Pero en el rollo, en el resto, el hombre es muy práctico. Con solo, pues, imagínate que un hombre puede... Perdón, yo sé que no está bien. Pero no, pero en general, un hombre normal, pues, los hombres, no los perros, pues, pueden ir a acosarse con una persona y no tener sentimientos hacia la persona. En cuanto a mujeres, en relaciones personales. La mujer es diferente. La mujer es diferente. Tú sabes que si no traes nada, para ir a otro nivel, es porque hay un sentimiento. Hay un sentimiento, un gusto. El hombre puede bloquear eso. El hombre puede bloquear eso. Un deseo que va más allá del que acabo de conocer. Un amor de madre. Y te lo digo, tampoco le creemos tanto a los hombres. Porque mira, el otro es en su naturaleza. En Papa 2. Y había un señor que dijo... Te voy a interrumpir tantito. Espérame, sí, pon esa cara, porque no terminé y era justo. A veces no es el hombre el que está buscando eso, sino es la mujer la que, boom, se va directo. Pero ese era el ejemplo que iba a poner. Si está sola con esa persona, si esa persona está con amigas y estás viendo que esa persona viene con su pareja, no lo mire. O sea, no seas, ok, y puedes voltearlo a ver, pero tampoco empezarla a coquetear. No, y empezar a sonreírle y empiezan a hacerle ojitos. O sea... Y el otro sí, estoy en la tentación. Pero ese es también mi punto, es no es nada más la culpa de ellos, es también culpa nuestra. Nosotros tenemos que aprender a respetar mercancía. Pero ahí también lo que... Ahí sí va lo de Alicia, porque si el hombre ve a la mujer ese y él dice, no, o sea, ¿qué tal esa coqueta? That's fine. Pero si él empieza también a cambiarle las luces, entonces, ¿cómo será solo? No sé, ahorita lo investigamos. Vamos y regresamos. Adriana en complicidad. Porque si es Goya, tiene que ser bueno. Ay, cómplices, sí, ya saben que yo estoy bien azulada, pero digo, azulada del corazón del vestido y ni a la cena. Porque yo soy 100% Goya. Porque si es Goya, tiene que ser bueno. Miren que esta mañana me hice unos taquitos, pero deliciosos, Goya. Bueno, ok, tengo que confesarlos, hace Goya y están en el área de congelados, lo único que tienes que ponerlos en el microondas o en el horno al tiempo que te indican ahí en las instrucciones y quedan listos porque hay de pollo y hay de res. Pero si quieres hacer tus enmoladas, agarras ese mole Goya y lo preparas sabroso con ese consomecito de pollo, ay, haces esa tortillita, la pones a sofreír en aceite de oliva. Porque el aceite de oliva te ayuda a eliminar y a bajar los índices de colesterol. Así que hay que cuidar la salud de nuestra familia y que ese corazoncito bombé, pero saludablemente. Y desde pequeños hay que enseñar a los niños a estar comiendo correctamente y a darles ese lunch y ese snack para la escuela saludable. Y con los productos Goya vas a poder encontrar una gran cantidad no solamente de productos con los que podemos nosotros cocinar y prepararles esas delicias que tanto nos piden con ese sazón tradicional y especial latino como nos gusta a nosotros. Sino también vas a poder encontrar ya cosas hechas y esas galletitas Goya, uy, estilo María, son deliciosas con el dulce de leche Goya. Ay, pero por Dios santo, ya ven qué, con permiso, yo ya me voy a llenarme a la cena con productos Goya porque si es Goya tiene que ser bueno. Con el poder del sazón razonador total Goya todo lo sazón con el sazón todo es más sabroso con el sazón razonador total Goya domina el sabor natural de las especias nunca la sal original y con pimienta si, si, si es Goya sazónador total Goya tiene que ser bueno cómplices les tengo que confesar algo una de las cosas más difíciles de trabajar en la televisión no son las luces no es la cámara sino el cómo nos vamos a ver cada semana para ustedes y al final hemos encontrado nuestra mejor alternativa Icaro Boutique Stuff for Men nuestro amigo Paco Castro nos tiene las mejores camisas cada semana los mejores pantalones cuenta con estampados de moda y una gran variedad de tallas tamaños, colores todo lo que usted guste para caballero solamente Icaro Boutique así que vámonos a Plaza Paseo en Pasadena donde entrando usted va a descubrir cuál es la tienda de Icaro porque lo va a identificar por toda la originalidad en su ropa así que dése una vuelta si gusta regalarle algo a su esposo querida cómplice o usted mi cómplice si quiere lucir bien pues cada fin de semana por ahí que nos vamos de paseo pues váyase y échese una vuelta a Icaro ahí en Plaza Paseo en Pasadena aquí les dejamos toda la información y nos estamos viendo ahí en Icaro Plaza Paseo es la gran venta de enero en Beca Master View GFC como una nueva 2018 Sierra 1512 mil dólares cuento del MSRP o una nueva 2018 Sierra 2500 solo 36 mil 150 becamaster.com Adriana en complicidad oye bueno entonces ¿cómo serás solo? ¿cómo serás solo la persona que es ojo alegre frente a ti? ¿habrá mujer que aguante eso? yo pienso que de pronto hay algunas que sí porque no se quieren no se valoran y piensan que es el único hombre sobre la faz de la tierra que la va a querer y están con ellas pero realmente estamos equivocadas porque si nos damos la oportunidad de cerrar ese ciclo decirles ¿sabe qué? esto no funciona y curarnos y el mes ¿no? pero pero si hay mujeres que sí se aguantan sí se aguanta la infidelidad la frase es que todos los hombres son iguales no señoritas no todos son iguales no 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 y no todas las mujeres son iguales pero si hay y hoy en día se está viendo mucho hoy en día sí es yo pienso que la falta de respeto porque antes al menos la mujer se daba el respeto de que yo como soy mujer pues yo no voy a hacer un approach pero ahora ya la mujer tanto como está más peligrosa le iba a poner un ejemplo que estaba comiendo en el bar y había un señor comiendo solito en el bar sentado yo estaba con mi esposo y el señor muy serio comiendo y viéndose un partido cuando una mujer se paró y el del bar vino y le trajo una tarjeta entonces el del bar estaba rojito que le decían sorry y le dio y entonces él mira la nota y la mujer le estaba diciendo please comita entonces cuando él mira así porque le puso robo al señor mire la vieja entonces dice él oh no creo que a mi esposa le va a gustar eso entonces por ejemplo ese hombre sabe el bar y puede estar solo y no pasó nada porque el señor en serio no estaba coqueteando entonces ahí fue la mujer ese peligro pero que tal que ese caso es uno que alegre pero él lo detuvo él lo detuvo de una él nomás miró y pues sí se sonrió porque pues se sintió halagado más dijo que tal que mi esposa viera esto y botó y botó el papel o sea no lo conservó fíjense nada más pero eso es por ejemplo también póngase yo me pongo en el lugar del señor ups me está mandando su número de teléfono no me conoce nada más me está viendo y ya me quiere llevar o sea a cuántos más no le ha hecho eso una enfermedad van a pescar por quererse ahora suena como una anécdota también de vida de que te llega a halagar porque todo no yo te le hago y alagó claro pero de que te nutre el ego a que pase algo más allá esa es una gran diferencia ¿no? entonces ahí es cuando hay que poner los límites en las relaciones y en todo tú tienes que tu pareja está pero ya tienes que ver cuando están cruzando ese límite que tú tienes que decir bueno ¿qué está pasando aquí? ahí sí ya sentarse cuando yo pienso que han pasado digamos dos a la tercera ya no bueno yo creo que aquí estamos saliendo un problema le estamos saliendo tú estás mirando entonces debe haber un problema porque ya tu atención no está para mí yo no esperaría una segunda porque una primera nos sorprende entonces por eso no actuamos ¿no? no reaccionamos una segunda a lo mejor es la autooportunidad que tú te estás dando para ya reaccionar para evitar una tercera ¿no? pero durante que pasa ese proceso de que vuelva a suceder otra ya estás alerta y estás en la expectativa y ya con los ojos más abiertos y el oído más pegado y entonces ¿qué caso tiene? porque estás buscando que suceda inconscientemente estás buscando que suceda para tener la oportunidad de decirle oye espérame tantito ¿por qué no mejor de una vez pararlo? sí a la primera y hablarlo para no si uno respeta su relación y no quiere que vaya a terminar o dejar más pasar más tiempo que uno se encariñe más con la persona duela más ¿me entiendes? pero yo pienso que cuando uno está con su pareja tiene que estar el uno para el otro y that's it ok pero eso somos nosotras no es todo el mundo ¿por qué tenemos que esperar que lo que nosotros damos nos lo van a devolver? es así para todos también para los hombres aquí tendría que estar Jorge y Carlos yo por ejemplo si yo soy una mujer de un hombre yo no puedo estar con dos personas no yo no puedo que si el Sancho que si el Sancho yo no puedo no, no, no no circulo es más ustedes no saben cómplices pero yo soy reveste a peluda se me olvida todo entonces no puedo decir mentiras porque se me olvidó que mentiras dije me van a cachar esa es una dos se me olvidan los nombres entonces no me hace que me confunda oye es que no y por respeto a uno mismo es que que tú tengas dos relaciones imagínate el respeto no pero entrando desde el punto de práctica o sea no no es no procede o sea y además o sea por brutica no podrías no por desde desde el partido de ahí no me es infiel es bruta no soy re bruta no soy infiel es bruta este pero independientemente de eso ya siento yo que yo me respeto claro obvio te respetas yo estoy con una persona y soy de un solo hombre pero si ese hombre no es lo suficiente hombre de tener la capacidad de hacer feliz a una sola mujer para que te quiero mi vida tranquilo ve y dale como te guste a ti por otra parte yo me hago cargo de lo mío y de mis cosas y de mi vida sola porque yo te puedo ah y lo cierro como la persiana de acero así como cuando se va a inundar la ciudad de Houston y los hospitales porque te respetas te quieres y te valoras y eres feliz siendo así claro en cambio si no te respetas vas a ser una persona totalmente infeliz y no es la culpa de porque escucho no diosito no 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 diosito no tú vas y capturas ese tipo de persona y le permites a esa persona porque uno en una relación tú vas a decir esa es la relación que yo quiero y esa persona llega tú no cambies a una persona si la persona es así es así él no va a cambiar yo siempre he dicho que el que es zorro o es zorra ay perdón sí I'm sorry pero yes así termina no no nació no nació se hizo y morirá así aunque la vida lo lleve o la lleve a tener experiencias difíciles por haber traicionado amiguis yo pienso que el zorro y la zorra tenían memoria colectiva has escuchado la memoria colectiva en otro pasado también la zorrit y también temprano la va a surgir en su verdadero y otra vez ¿no? ya sí ya cuando lo llevas es imposible no digo porque he visto perros que se han enamorado profundamente y llegará el momento en que esa persona y son de dos patas o de cuatro pero pero lo que digo es no pierdas el tiempo la vida es tan corta amiguis que uno perder el tiempo que si el mirón no hay nada más rico que uno salir con su marido feliz te baja al baño feliz llegas y tu marido está ahí esperando ¿saben qué es muy rico? o sea que cuando por ejemplo pasa nunca hagas nada que no quieras que te haga ¿ok? esa es la base entonces sí pero es muy rico cuando por ejemplo alguien llega y te ve y qué linda qué guapa y entonces quiere buscarte la mirada que tú no tengas la necesidad de voltear a ver a nadie qué cosa qué cosa tan hermosa es eso porque no tienes la necesidad porque todo lo que tienes a tu lado te complace en todos los aspectos tendrá sus defectos también pero te complace y otra que tu pareja no se haga ignorante de lo que está pasando que a nosotras por evitar un conflicto nos hacemos ignorantes pero no 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 si lo vimos si lo sentimos y enseguida es el abrazo enseguida es la mano y se vuelve tan cariñoso en la vida te ha manifestado nada pero en ese momento que te están viendo para darle la seguridad no para darle la seguridad a la otra parte de que esta está conmigo y así that's it get out of my life entonces eso como mujer dices ese es mi hombre ¿no? o sea sin decir nada lo puso en su lugar así es chicas yo creo que todo parte de darnos a nosotros mismos nuestro lugar exactamente exactamente porque somos nosotros las que permitimos que el hombre vaya más allá más allá si yo no permito en ese momento o le pongo a él un stop decirle mire no me gusta esto y esto y así él lo vuelve a hacer ya allí no hay nada que hacer porque él ya sabe lo que te molesta ya sabe lo que te disgusta entonces si lo vuelve a hacer mira que que yo he escuchado gente a veces que no mi esposo llegó a las 2 de la mañana yo no me imagino a mi marido llenando a las 2 de la mañana ¿qué tiene que hacer mi marido en la calle hasta las 2 de la mañana? bueno a lo mejor tiene una junta de la mañana no, no, no el que quiere estar está contigo mientras que no ponga a las 2 de la mañana puede estar a las 2 de la mañana pero mientras que no ponga el airplane el airplane del teléfono todo está bien porque ¡ay! no no salió ninguna llamada ¡ay! le puse el chunchese yo no sé yo no sé pero a mí me gusta que lleguen tempranito ¿en serio? yo no tengo bronca con eso para mí sí pueden llegar a la hora bueno si están en un negocio que digamos tiene que estar sí, va a viajar sí, va a ser perfecto bueno de vez en cuando que tengan una salida con sus amigos ah, era porque el mío no tiene amigos pero o del trabajo pero ya que lo cojan cada 8 días les digo que se me olvidan los nombres ah, pues yo no sé era porque el mío no tiene amigos todavía acá ojalá no los consiga a ver, a ver cómo estaba que yo interrumpí a ver bueno, que si ya tu pareja tiene una vez al año digámoslo por así va con sus amigos del trabajo a tomarse una cerveza o algo está bien para mí está bien pero ya que lo coja de cada 8 días ya ahí es irrespeto hacia la pareja entonces yo diría bueno, usted va a parar esto o para ser más feliz usted sale un viernes y yo salgo domingo o sábado no, ahí empieza un problema ella, ahí es donde comienza sí, ¿saben cuál es ese problema? que lo tenemos nosotros yo creo que la mayoría así como decimos de los hombres que somos iguales tú me la hiciste tú me la pagas sí y entonces empiezo a actuar de manera que no soy yo y empiezo a actuar con las tripas yo pararía yo lo pararía pararía la relación y ya ya si él lo vuelve a cerca de 8 días ya no hay excusa es que yo escucho yo no estaba de acuerdo con eso no ladies night out boys night out every Thursday no yo no, mi amor yo salgo con mis amigas sí pero que sea ahí sí todos los jueves nos vamos a ir todas juntas no al bueno si no es la escuelita o sea a mí me encanta o vas a almorzar noche estás con tus amigas y a la hora de llegar llegaba la noche con tu marido o sea una mujer estando ahí que llega a las 4 de la mañana y todo eso porque ladies night out no porque en verdad cuando tú sales la noche el trago y todo da pie a muchas horas exactamente no es es la tentación llámale como tú quieras pero hay muchas cosas que uno tiene que yo salgo mi esposo me dice mami tú tienes una vida antes de mí yo tengo una vida antes de ti y eso no va a cambiar tienes tus amigas tus amigas quiere a todos mis amigos el otro día el cumpleaños de un amigo y yo mi amor no mami no puede sabía dónde estaba perfecto porque yo tengo una vida antes de él y no nos vamos a privar de eso pero que no para que la relación de nosotros funcione nosotros el jueves es de él y el bien es mío si no ladies night out boys night out no no porque cuando tú estás feliz yo le digo a mi esposo le digo mi amor porque no tiene amigos todavía aquí pues y yo le digo mi amor a pesar de que no me dicen mi amor yo quiero llegar a la casa estar contigo que vamos nosotros pero es que es rico después de que estás con tanta gente todo el día bueno ya les cuento cuando vamos a vivir a Colombia o algo si de pronto entonces ya les cuento qué pasó ahí en ese episodio a ver qué pasa bueno vamos y regresamos aquí en Adriana en Complicidad show con los ojos alegres adiós no pues el que es bueno es bueno y Arely rodea muchísimo mejor todo una experta además su profesionalismo me encanta está completamente capacitada y actualizada con los nuevos estilos es Arely rodea con sus dos locaciones de norte a azul te la puedes poder encontrar pero Arely la verdad que tiene unas manos mágicas porque no solamente es para ponernos guapas a nosotros las mujeres que somos tan la güera quiere ser morena la que está de color cabello con color oscuro lo quiere güero ah pero espérenme las niñas qué tal ahora que quieren que les pintemos las puntas de color rosado morado y demás todos esos cambios de imágenes hay que hacerlo pero hay que hacerlo con un profesional para que tu cabello no se deteriore y es Arely rodea con quien puedes confiar inclusive llévate hasta tu marido para que le corten el cabello y lo modernicen o a tu pareja para ponerlo super GQ con Arely rodea por ahí nos vemos es la gran venta de enero en Beckham Master View y GMC estamos comenzando el año nuevo con ahorros masivos en todo nuestro inventario son miles de nuevos modelos de 2018 como una nueva 2018 Sierra 1512 mil dólares cuento del MSRP o una nueva 2018 Sierra 2500 solo 36 mil 150 hay más financiamiento de año nuevo que ayudará en ponerte camino hoy Beckham Master View y GMC Beckham Master punto com ahora puedes ahorrar con Beckham Master punto com es claro ya sé espejito espejito dime quién es la más bonita bueno si no voy con el doctor Germán Newell olvídense no va a haber respuesta del espejo o prefiero que el espejo no conteste pero cuando voy con el doctor Germán Newell miren tengo toda la confianza del mundo de lucir hasta sin maquillaje porque el doctor Germán Newell es justo el cirujano plástico de tu cómplice Adriana por años más de 10 años estamos viendo con mi doctor Germán Newell mi fuente de la juventud como yo le llamo así que si durante estas fiestas quieres lucir divina te puedes hacer el mommy makeover en donde te hace la intrusión la escultura el aumento de senos y el mantenimiento que uno se tiene que dar obviamente que es el botox para que estas líneas de expresión porque como no suena de expresión de verdad todo se arruga entonces esas líneas de expresión quedan con un matiz muy natural porque no es está en cualquier mano cómplice cuando te pongas botox es importante que sea con un profesional así como cuando hay chicas que se quieren aumentar los glúteos también vayan con un profesional porque les puede inyectar cualquier otra cosa con el doctor Germán Newell que es un doctor certificado y que además reconocido internacionalmente inclusive justo por el mommy makeover ha recibido premios en Europa así que estamos aquí en Houston estamos aquí en la casa del doctor Germán Newell ve llámale ya o consulta en su página web que está apareciendo en pantalla y haz tu cita y por ahí nos vemos porque la cómplice ya va por su voto ay sí y por los feelers y por todo lo que me deje el doctor porque él no me deja que yo me haga todo él solamente me dice y me deja hacer lo que yo necesite esa es la gran confianza que yo le tengo a mi doctor Germán Newell con el poder del salsa razonador total goya todo lo razono con el salsa todo es más sabroso con el salsa razonador total goya domina el sabor natural de las especias nunca la sal original y con pimienta sí 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 es goya se hace un ador total goya tiene que ser bueno adriana en complicidad que es eso la verdad que comerciales como también nos las pasamos increíble me encantan los comerciales si que haces cuando pasan los comerciales un día a eso le vamos a pasar todo lo que sucede detrás de casa bueno salud 200 programas y 200 de éxito y muchos por venir lo bautizó en serio lo bauticé eso es éxito así que más éxito éxito, prosperidad lo mejor una niña, mejor dicho Adriana una niña que ha luchado mucho no se ha ganado esto de sentarse aquí gratis, la niña pues el talento y todo pero mereces felicidad viene mucho, muchos éxitos ustedes son parte de esto y todo el equipo Domingo, Eddie, Valeria Abraham Jesús que en su momento también estuvo con nosotros todos los que han pasado por acá han sido parte de esta historia todo el equipo de Mega TV que en su momento ahí fue donde comenzamos y que eso nunca se nos debe de olvidar cómo arrancamos dónde cómo vamos y algunos personajes ya no están con nosotros porque la vida es así ¿no? es igual como las parejas entonces pero sigue siendo una un lindo cariño que entre todos hasta el día de hoy le mantienen a este proyecto y eso se sigue nutriendo y me encanta que a la gente le vaya bien y que bueno que quieran irse por otros rumbos es maravilloso también pero que a la vez todos los cómplices son la base principal de este programa a mi maravilloso Becar Master en Southview GMC a Porquito a Maite de Goya a Ebelio a toda mi familia de Goya que si es Goya tiene que ser bueno porque sin sus patrocinios pues oye ni pastudio hubiéramos tenido ¿no? sí no y Dios pone las personas en el momento en donde tiene que ser y todo el mundo viene y aprenden contigo o sea qué chévere que haya mucha gente que salió de aquí pero tú fuiste el Pilar como decían estaba ayer en un entrenamiento y decía que a Fran Sinatra le pagan por ir a cantar a Fran Sinatra no le pagan por ir a mover el piano pero Fran Sinatra no sería nada sin su equipo también y eso han tenido un equipo y mucha gente viene a ti aprende de ti se lleva súper y van y buscan otro mundo y ya tienen que cerrar ese ciclo y tú sigues en tu ciclo y tú aprendes también de ellos y tú sigues mejorando y sigues viendo bueno aquí esto no lo hago más o si lo vuelvo a hacer y sigues y sigues pero lleva 200 y no todo el mundo lleva 200 capítulos y que sea la plataforma para que muchos comiencen a hacer sus sueños realidad porque es justo sabemos perfectamente lo que cuesta hacer esto y no solamente económico de tiempo de esfuerzo y aquí se da la oportunidad en AC Media Productions de poder apoyar a esa gente que en verdad quiere tomar esto como una carrera no como un planado plataforma para ser más famosos o ser populares esto esto aquí en AC Media Productions apoyamos a quien en verdad esta es su pasión los medios de comunicación y bueno regresando al punto y saludos gracias gracias no sé por qué nos metimos al otro sí tómenle porque se nos no como que no es que los 200 no lo podemos dejar así pasar pues por 200 oiga todos los 200 oye estábamos hablando justo de estas parejas o estas relaciones con los ojos alegres ¿no? creo que sí daña la relación muchísimo claro que sí pero si vale la pena la relación hay que hablarlo ok aquí Alicia nuestra life coach ¿cómo se habla el asunto? ¿cómo lo exponemos para que esto no siga creciendo y se pare? en mi punto de vista yo lo que haría era me calmaría y lo hablaría con él de una manera calmada pero no lo dejaría pasar dos tres ni cuatro veces ya si veo algo muy grande la primera vez porque a veces miran pero pues como tú dices es el hombre es un animal ¿no? hay cosas que son imposibles sí entonces si miran el mundo les va corriendo sin camisa y todos los músculos y yo ay mis clases y anatomía pero ya si hay si hay mirada ya si se buscan y eso ya lo hablaría con mi pareja le diría de una forma calmada el respeto a mi pareja y es todo ya si lo vuelve a hacer ya miraría qué consecuencias hay o qué podríamos hacer para mejorar y ya si no funciona pues cada cual por su lado y analizar la relación uno todo el tiempo como todo como un negocio tú tienes un negocio y tú lo vas analizando año tras año cómo va si va mejorando si va empeorando y ver qué lo está haciendo empeorar qué lo está haciendo mejorar y fortalecer lo que lo mejora en la relación también la relación no la puedes dejar así como que bueno ya nos enamoramos y ya no tú a veces cuando o ya pasó esto ay no este es uno de mis red flag ya no necesito ya no quiero o sea eso también puede ser una virtud nuestra ser muy tajantes y decir salió como todos los demás si vale la pena y también a veces tú sabes uno sabe su relación y ver uno también si es que uno está haciendo algo diferente algo que no está como bien que está de pronto deteriorando la relación y ya esa persona empezó a mirar a los laditos porque pues somos seres humanos entonces a ver también no volvenos egoístas porque la mujer si tenemos eso la mujer es él y él y él y nunca vemos yo también estoy haciendo algo para que esa persona ya empezó de oje alegre entonces diferenciar cuando la persona es oje alegre cuántas veces es oje alegre cómo es en la casa esa persona porque esa persona no te para ni cinco bolajas y anda en la calle mirando y te sacó porque bueno hay que sacar la vista porque es la mujer entonces si tienes que sentarte a hablar pero hay cositas que a veces no ojo yo no sé yo como que entre más están pasando los años ya como que dijo ojalá que me ha vuelto demasiado confiado en mí sí eso puede ser demasiado porque ya pero también en eso podemos caer y tener el error de la confianza también al hombre le gusta sentirse celado y lo iba a decir pero a la vez no porque a veces exageramos también nosotros las mujeres pero sí que le pongamos atención de pronto halagado halagado un poco porque al final del día si volví a ver a la otra aunque estabas tú ahí era ahí me está hey ponte pilas ¿no? ponte pilas que aquí hay algo que interesa al mercado general ¿no? entonces también uno después de eso puede decir mírame nada más mira qué cosa obvio que sabemos muchas mujeres y si me lo pongo ahí porque las mujeres ya estamos un poquito más independientes que eso también nos ayuda sí no es la liberación femenina no somos más independientes entonces tenemos menos motivos por los cuales depender de un hombre sí y no nada más me refiero económicamente cuando uno tiene una autoestima alta sin caer en la sugerria ajá y cuando no vives del ego todos tenemos un ego pero está controlado sabes y llega el punto en que dice a ver qué lindo que me lo estén volteando a ver que me lo chulen que les guste ¿no? porque además yo sí soy de las que le haces algunos no cambios pero sugerencias y si se dejan me encanta que se dejan ay no yo es de Dios y la mujer insegura sabes que me dice no lo cambios que te lo quitan te lo quitan no yo no ando con un mamarracho yo la obvio no ando con un mamarracho ajá entonces es que el hombre que tienes a un lado no solamente tú lo estás admirando y a ti te está gustando sino también está reaccionando el público en general pero tu hombre en ese preciso momento que la comunidad te está halagando te da automáticamente tu lugar no sé si vieron unos quotes o unas imágenes de cuando estaba Obama con Michelle Obama en un evento y una norteamericana una mujer blanca o bueno no puedo decir que fuera norteamericana una mujer blanca en un evento público estaba al lado sentada al lado de Obama del otro lado justo Obama estaba entre Michelle Michelle estaba para ese lado y la mujer acá eso lo estamos viendo en estos momentos en pantalla bueno esa fotografía como se hizo viral tengas el cargo que tú tengas el respeto a tu mujer se le tiene que dar y si tu mujer te dice hay que cambiar de lugares cambias de lugares es más ella reaccionó en el momento no se esperó dos o tres días eso es lo que yo te digo no hay esperador porque en la mujer tenemos un problema si tú no dejas salir lo que sientes la mujer ya lo vuelve una cosita así la vuelve así pero porque también hay personalidades y hay ambientes de trabajo que pueden intimidar a tu pareja pero ahí tienes tu personalidad Paula es no la mía es intimidadora mira a mí me costó diez años conseguir una persona que entienda mi personalidad porque tú me has visto por ejemplo Jorjito Jorjito es un amigo muy querido en común y yo Jorjito y yo Jorjito y con su espósito pero sabemos que es una relación de amistad ¿me entiendes? pero un hombre inseguro va a decir Jorjito está guapo esa es la que lo está mirando porque no no porque lo quiero como amigo tengo muchos amigos entonces gente del negocio porque yo también he trabajado en ventas y si me ha pasado salí con un mexicano y ¿sabes por qué? me dejó porque dijo a Paula la conoce todo el mundo y yo o sea y entonces entonces con él y voy a hacer no me saludes no o sea yo soy así y a mí nadie me va a cambiar pero es una responsabilidad que puede intimidar a tu pareja sí bastante y hacer perder a un buen hombre porque está intimidado pero pues que vaya a la escuelita que vaya a la escuelita del desintimida también el que de pronto el que tengas a la escuelita del desintimida de pronto el que tengas el que tienes ahorita está muy seguro de sí mismo tiene tu esposo ¿no? esposo su marido no porque me dicen yo no soy su marido yo soy su esposo tu esposo está seguro de sí mismo y de ti ¿no? entonces ahí viene eso es ahí viene ahí viene me comporto y salgo y que ve porque mira es una cosa tú sabes que todo el mundo le digo baby no ve papito pero él sabe Paula es cariñosa es la manera en que ella trata a la gente más él es mi esposo mi bebé mi muñeco mi todo y él ya sabe eso y eso lo hemos puesto porque él nunca ve que yo paso más allá de lo que va de lo que debo dar a mi mamá exacto una cosa es la amabilidad nuestra cultura nuestro no la iniciación pero otra cosa es la sorrería sí exactamente ya tú empiezas ahí ya mira yo la yo no quiero decirle sorrería ¿cómo se le diría sorrería profesionalmente wolf wolfería no sé la sorrería no sé no sé cómo se le diría no sé cómo se le diría profesionalmente ayúdame edúcame a Lisa como en lugar de vamos a sustituir los sorrer la sorrería ok no los zorros la sorrería o el zorro ¿cómo se le diría? alegre una mujer alegre ay no 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 porque alegre somos los otros somos a Lisa pero no pero bueno llámele como le llame el que es lo es el hombre con un networking es tenso no es tenso mi mamá diría con una este moral limitada sí tiene moral limitada me gusta eso mi mamá si lo dice tu novio tiene moral limitada nena limitada sí y si es una persona es una chica con moral limitada es moral limitada mejor que dejémoslo así mamá mamá esa es la frase moral limitada esa es la frase esa es la frase y yo pienso que suena muy feo sí suena muy feo moral limitada moral limitada y hoy en día hay mucha moral limitada bastante diría yo bastante ay cómplices de verdad que bueno un placer enorme de verdad pero inilegio tener estas dos mujeres gracias con nosotros en complicidad femenina esto pasa cuando sucede los viernes en complicidad femenina tenemos que hacer este igual este mismo tema con en complicidad con el sexo pues ah sí a ver que sacan de excusas ellos de su moral limitada sí o no de su moral limitada ya quedó así se llama el próximo programa moral limitada de los hombres porque lo último que hay que perder es la clase ay por su atención y preferencia muchísimas gracias nos vemos en la siguiente emisión de Adriana y Comprisidad Show